Y de ahí viene la evaluación, cuando vamos contrastando los objetivos con los resultados que se describen, tanto ya sea a nivel de que estamos contratando, seleccionando personal, yo digo, bueno, tengo estos objetivos, traigo a esta persona, vamos a someterla a una entrevista y a un test o a una simulación que se desenvuelva en ese puesto durante un tiempo y yo voy evaluando si se corresponden esas actividades con esas habilidades o esos resultados, si son, ¿qué harían ustedes? Estoy muy seguro que hacen, contratar a una persona, si no, entonces no traen a nadie, así de simple, entonces la evaluación es comparar esos objetivos con los resultados que se van dando, los objetivos que yo me traseo, que usted se trazó con los resultados, hoy día que la mayoría de ustedes a lo mejor está estudiando, algunos están trabajando, tienen esa valoración, digo, bueno, si estoy sacando 3 clases, quiero sacar las 3 clases y las quiero sacar con buena nota, por eso que les pega chilleta cuando pierden 1, 2, 3, 5 puntos, porque no se siente que usted está cumpliendo con los objetivos que se trazó y es totalmente comprensible, ahora valore la otra parte, el esfuerzo, se esforzó de manera tal que logró con los resultados, sí o no. Si usted tiene un trabajo donde le exigen ventas, que debe alcanzar al mes tanto número de ventas, por ejemplo, yo veo a esta gente que trabaja en Tigo, claro, que andan de arriba para abajo metiéndole chips a uno, esa gente les ponen unas metas que a veces son un poquito difíciles y tienen que buscar a como de lugar vender, porque si no su puesto de trabajo o su salario se ve mermado, entonces tienen que valorar eso y al final pues los resultados son los que van a estar ahorita importando. Y bueno, por acá tenemos, a ver, esto nos trae aquí, por acá tenemos la utilidad de la evaluación. ¿Para qué sirve estar evaluando a una persona? ¿Para qué sirve ponerle un examen? ¿Para qué sirve estar constantemente? A ver, fulanito, ¿cumplió con las metas? ¿No cumplió con las metas? ¿Es o no es? Entonces sirve para tomar todas las decisiones. Primero, ¿qué se ha hecho? ¿Se hizo el trabajo bien o mal? ¿Cumplió o no cumplió? Eso es lo primero. ¿Se logró con lo que se propuso? Si usted, yo vengo y le digo, en un negocio, a ver, ¿cuál es tu meta para el mes de agosto? No, vender 5% más de lo que vendía en julio. Ah, bueno, perfecto, llegamos a finales de agosto. ¿Y tus resultados? ¿Cómo fueron? No, solamente vendía el 4%. Ah, bueno, me dejo un punto. ¿Cómo vamos a hacer? Y ahí ya hay una, hay una forma de valoración, ¿no? Una evaluación donde yo voy valorando si se van cumpliendo o no. ¿Cómo se hizo? Tema de procedimiento, ¿cómo lo hizo? ¿Con qué recursos? De hecho, esto es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Ser una persona efectiva, productiva o eficaz. Los resultados cubren los objetivos. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué tuvo fracaso? Uno tiene que valorarse. De hecho, si ustedes se fijan, o bueno, pues si no lo saben, cada trimestre fiscal hay que estar presentando los resultados. Todas las empresas en todo el mundo hacen eso. De enero a marzo tienen que presentar el primer informe fiscal. Y ahí es donde van sabiendo si se vendió o si no se vendió. Y de ahí toman decisiones para el siguiente tramo fiscal, porque eso va a ayudar a tomar decisiones. De si algo tuvo éxito, mejorarlo o sostenerlo. O si algo fracasó, si algo salió mal, entonces hay que mejorarlo, hay que enmendarlo, hay que corregirlo. ¿Bien? Y entonces, así, trimestre a trimestre, se va valorando el desempeño que tenga la empresa, que tenga el personal, que tenga todo el mundo ahí. Luego, ¿qué está funcionando y qué no? También, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de valoración, es valorar lo útil de lo que no ha funcionado. Los resultados logrados contra los procesos logrados. Entonces, eso es bueno tenerlo bien en claro. Si usted se dedica a ventas y tiene muy buenas ventas, ¿por qué está teniendo buenas ventas? Ah, porque tiene un buen discurso, porque es buen vendedor, porque supo llegarle a la clientela, porque supo lograr con lo cometido. Si usted se dedica, no sé, a, bueno, ventas de forma general. O tiene un negocio tipo las cafeterías. En la cafetería, por ejemplo, no se mide por ventas el desempeño de una persona. Simplemente se mide, ¿qué se mide? Se mide la calidad de su trabajo. Que atienda bien, que sea puntual, que sea respetuoso, que sea cabal, que sea honesto. ¿Sí? Si cumple con todas estas cosas, esto se va valorando. Y si una persona tiene estas virtudes, obviamente está sujeto a seguir más tiempo en la empresa, o está sujeto a que se le eleve su salario, o está sujeto a diferentes tipos de bonificaciones que tenga contemplada la política empresarial. Ahora, ¿de dónde obtenemos esa fuente de información para hacer la evaluación? Volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es subjetivo. Por un lado, los insumos. O sea, los registros administrativos. Si usted se plantea metas de venta, si usted se plantea lo que sea que se haya planteado, todo eso deja un registro. Y de ahí, igual, vuelve en la entrevista. Nos sentamos. Ajá, fulanito, ajá, fulanita. Cuénteme cómo le fue este mes. Cuénteme cómo vamos. Cómo vamos a hacer. Informes. Yo vengo y le digo a ustedes, si supongamos que estamos todos en una empresa, le digo, bueno, a final de mes quiero un informe. Entonces, usted me tiene que entregar un informe de las actividades, de los logros, de los procesos que utilizó. Entonces, eso es una forma de valoración. De hecho, a mis empleados, por ejemplo, yo siempre les pido un informe mensual. Y para facilitar las cosas, yo creé el formato, simplemente se los mando y ya tienen que entregarlo en el margen de tiempo que lo pido. Eso para mí es una valoración, porque voy viendo, voy calibrando. Voy viendo primero cómo van comportándose las personas y después voy valorando si hay que mejorar algunos aspectos, o si hay que, ¿cómo se llama?, capacitar o formar o corregir ciertas cosas que no, que se van fuera. Entonces, ahí tenemos, o simplemente se hace supervisión. Por ejemplo, en mi primer trabajo, estuve con una chilera y lo mío era nada más supervisar cosecha. O sea, yo iba, y me iba con mi libretita, iba anotando fulano, tantas cajas cosechó, fulanita también, y así. O sea, mera supervisión, no me lo estaba nadie. Y de ahí iba revisando que si se iba cumpliendo o no. Luego, pues, se van haciendo estudios, o se corroboran los registros, lo que vendió del mes pasado contra este, el trimestre pasado contra este, contra este, perdón, y así sucesivamente. Luego, los resultados. Dentro de los resultados, pues, pueden haber estadísticas. Yo soy muy fanático de las estadísticas. Por un lado, yo aplico un sistema de valoración, un sistema de indicadores, donde voy valorando a mi personal. Así lo hacen algunos otros por ahí. Unas empresas así lo hacen. Van valorando por distintos métodos estadísticos, por censos, o por pequeñas encuestas. Por ejemplo, usted tiene un restaurante y pone una pequeña cajita donde le pregunta a la persona qué le pareció, qué le gustó, qué va a recomendar, o pone el libro de quejas. Eso es para saber cómo está nuestro proceso, cómo están los resultados de acuerdo a nuestro proceso. Luego, el impacto que tienen eso a nivel de estadística o estudios especiales. O sea, yo puedo aplicar una prueba estandarizada para ver si todo está en orden. Luego, el tipo de, de este tipo de valoraciones que va a ir en correspondencia de qué. Uno, si se ajusta o no a las necesidades que tenemos. Dos, si es de índole formativo. Yo agarro, valoro a esa persona, digo, mira, fíjate que tus datos me están diciendo esto, me están diciendo que estás teniendo falencias en esta área, pero tus fortalezas en esta área han crecido más. Entonces, mira, comparemoslo. Vamos bien, fíjate que sí. Corrijamos acá esto. De hecho, hay una película que a mí me gusta mucho, se llama Moneyball, se la recomiendo. El que no la haya visto, el que ya la vio, más o menos entenderá. La película, para el que no la haya visto, va de un equipo, de un gerente, de un equipo de béisbol, que quiere utilizar las estadísticas para mejorar su equipo, porque su equipo es de bajo presupuesto. Entonces, empiezan a contratar personas haciendo valoraciones estadísticas y no físicas. Entonces, bueno, van viendo y lo que hacen es que llega un momento que el equipo no gana, entonces, le ponen a ver muchos videos. Mira, tu bateo es así, los estás haciendo mal, tu rival pichea de esta forma, entonces, comportate así. Eso es una evaluación formativa para generar algo formativo. Luego, la evaluación de los resultados, o sea, hay contratos. Por ejemplo, si usted contrata un albañil para hacer alguna obra en su casa, construir su casa, primero, usted quiere un trabajo de calidad y ¿qué está haciendo entonces? Valorando los resultados. Si usted mira una pared toda panda, habla con el albañil, le dice, mira papá, fíjate que está fallando, va a corregir. No, bueno, chao, busquemos otro. Entonces, así, ya estamos evaluando los resultados, algo tangible. ¿Cuáles son los resultados que yo valoro en ustedes? Todos los informes, todas las presentaciones, todos los entregables que se les pide y el impacto, si su actitud, sus resultados están generando un impacto dentro de su puesto. ¿Sí? Entonces, aquí también es otro aspecto a considerar. Si yo voy a traer a alguien y la voy a valorar, o sea, la voy a evaluar, primero, tengo que saber para qué estoy haciendo esa valoración. Si la hago para que mejore, porque hay alguna necesidad de mejora. Si es porque lo voy a formar, es decir, mira, vamos a corregir esto. si es porque los resultados no están dando, entonces hay que mejorar los resultados, o si el impacto que está teniendo esa persona en su puesto no es su actitud. Imagínense que se necesita alguien en un puesto de trabajo que tenga facilidades de diálogo y es alguien tímido como yo, el impacto que está generando es nulo. Entonces, mejor traigan a otra persona. Bueno, así funciona esto.